La Gaceta se llegó hasta la zona oeste de la ciudad de Salta, más precisamente al barrio Islas Malvinas. A mis espaldas pueden ver la parroquia de María de las Medianeras, el lugar en donde el padre Alessandro de Rossi trabajó desde el año 2008 hasta el año 2013, en el cual, sin alguna explicación que haya quedado del todo clara, decidió volver a su país natal. Decidió retomar a Italia, a Roma, lugar donde estuvo viviendo hasta hace pocos días, donde continúa, pero en este momento privado de su libertad, porque la policía, a pedido de la justicia de Salta, capturó al padre que trabajó aquí. ¿Por qué? Se lo acusa, se lo imputa del delito de abuso sexual agravado contra varios menores de edad. Hay una denuncia, hay una investigación penal llevada a cargo por la Fiscalía, por el Ministerio Público de la provincia, en donde se ha secuestrado material informático, donde se han realizado también algunos allanamientos, donde se ha procedido a tomar declaración a algunos menores que han denunciado este delito, y al parecer la situación del padre está algo complicada. Hemos llegado aquí, a mis espaldas les decía la parroquia, en este momento cerrada. Se dice que se oficia misa solamente los fines de semana, pero que durante el resto de los días el trabajo es bastante limitado, solamente para hacer limpieza. Detrás, a la altura de la calle Mendoza, al 2900, está el comedor y está el playón deportivo. Lugares también que han sido prácticamente creados por el trabajo del padre Alessandro de Rossi, que es destacado por los vecinos de la zona, también por participar de lo que ha sido la construcción de la Juegoteca, que en este momento no tiene trabajo, no participa. Lo cierto es que las acusaciones, los testimonios que se han dado hasta el momento en el Ministerio Público Fiscal, revelan que en el primer piso de esta institución católica se realizaban algunos juegos sexuales, algunas orgías, donde participaban menores, y en donde el principal señalado y el principal imputado es el padre Alessandro de Rossi, que dejó salta en enero de 2013, aparentemente por haber recibido una golpiza, producto de un robo, algo que los vecinos no terminan de saber. Se investiga, se busca saber si lo sucedió, si lo denunciado es real o no, por el momento, en el barrio, hermetismo total. Estamos con Nora, del barrio Islas Malvinas. Ya conoció al padre Alessandro de Rossi. ¿Qué sensación le queda a usted después de haberlo conocido con el trabajo que él hizo aquí? No, la sensación mal, obviamente mal, pero bueno, como nunca, o sea, se lo veía con los chicos, siempre, constantemente, con varios chicos de todas edades, constantemente, en las mañanas, en las tardes, pero sí, yo cada vez que lo veía no me daba una buena sensación, ¿no? Hasta este momento, hasta que se conoció la noticia, ¿había escuchado alguna vez usted algún rumor de estas acusaciones que versan sobre él? No, 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 nada, ninguna sensación, solamente cuando se saltó todo, ahí recién los chicos empezaron a hablar, los amigos de mis hijos, le contaron que, bueno, que se subían arriba a la iglesia donde él vivía, ¿sí? Supuestamente era su dormitorio donde armaban juegos, jugaban y el padre los tiraba en la cama. Eso le cuentan los amigos de su hijo, ¿su hijo asistieron con él? Sí, hicieron la comunión ahí. Pero no tuvieron problema. No, no, no. Pero los amigos le contaron de estas situaciones que pasaban ahí. Exactamente, sí. ¿Y sabe usted si se daba con cierta frecuencia o si pasó solo una vez? Eh, solo una vez, sí. ¿Ocurrió poco antes que él se vaya o en qué momento, sabe? Después que se fue, después que se fue a la región. Ajá. Pero antes que él estuvo acá, no, nunca. Nunca los chicos dijeron nada y nunca se habló nada. Claro. Ahora, el trabajo que hizo el padre, que trabajaba mucho con los chicos, ¿eso sí fue positivo? La verdad que yo no sé bien qué es lo que él hacía, ¿me entendés? No sé qué es lo que hacía con los chicos. Yo lo que uno que di es que él sí salía a la calle con los chicos. Sí, se lo veía en la iglesia. Este, nada más. Pero lo que hizo por la iglesia, no, la verdad que no sé bien. ¿Son varios los chicos que contaron estas historias? Sí, son varios los chicos. Varios, varios. Sí, chicos de 12, 13 años. ¿Ahora tiene esa edad o en aquel momento? En aquel momento tenía esa edad. Pero había chicos más chicos también involucrados. Claro, chicos de 5, 6 años, 4 años. Que hoy por hoy ya los chicos tienen 16, 17 años. Pero bueno, uno con todo eso, que el padre se lo tiró a la cama y se lo tiró de arriba y se lo sacó de encima. Eso con todo este chico. ¿Y le ofrecía cosas a cambio el padre? Sí, sí. Sí, también contaba. ¿Le daba regalos? Sí, le daba regalos, los invitaba, cosas así. ¿Le daba plata también? No sé si plata, pero llegarlo sí. Perfecto. ¿Los chicos son de Barrio Isla Malvina o de dónde? De Isla Malvina y San Silvestre. A mis espaldas, el comedor. También es uno de los objetivos que tuvo en mira el padre Alessandro de Rossi cuando estuvo trabajando aquí en Salta. Y dicen, fue el creador o el personaje fundamental para que esto pueda existir. En su momento, antes que abandone nuestra ciudad, alrededor de 200 chicos asistían aquí para comer. Por lo que dicen los vecinos, luego de su partida, el número de personas que se benefician con el trabajo social que aquí se realiza ha disminuido considerablemente. Estamos hablando de muchos chicos menos los que asisten aquí cuando ya han pasado dos años desde su partida. En este momento, la gente a cargo del comedor está de vacaciones. Están realizando algunas obras y nadie puede dar alguna palabra oficial de cómo está trabajando. En este momento, no se hace, insisto, por estar de vacaciones. En la iglesia también, difícil conseguir algún testimonio porque está cerrada. Los vecinos dicen que solamente los fines de semana trabajan. Gracias. 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 Gracias.